Nuestra organización nosotros pretendemos ser cautos, ¿sí? El artículo 4 es medio ambiguo, donde dejaría de entrever que sería un adelanto de futuros aumentos. Entonces, nosotros somos orgánicos y a nivel nacional esperaremos las directivas de los dirigentes para poder evaluar esta situación, que es una situación compleja. Bienvenido sea por el bono, pero que no sea una herramienta para el día de mañana para una negociación. Entonces, entienden que queda abierta esta ventana, digamos, que podría ser luego descontado de futuros aumentos. Y ese es el tema, porque si no, en realidad no sería un bono, sería un adelanto, como bien dije antes, un adelanto del bono como para decir que el día de mañana el trabajador no se le descuente. Eso es un tema que nosotros siempre tenemos que estar en defensa del trabajador y en sus intereses, ¿no? Bueno, el decreto también establece la posibilidad de pagarlo en varias cuotas atento a algún reclamo que puedan hacer fundamentalmente las pymes, ¿no? Por la situación de crisis. ¿También ese punto hay que mirarlo con atención? Sí, cuando uno habla de crisis, no habla de la crisis de situación económica, sino la ley de crisis donde establece que cada empleador tendrá que hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo y demostrar que los últimos 3 años sus finanzas le están decreciendo. Por eso digo que no es tan fácil tampoco como la gente cree, ¿sí? Lo que nosotros siempre decimos es que nosotros no tenemos que ajustar a la ley y en base a eso, obviamente, discutirla. Como vos bien dijiste, seguramente van a haber muchas apelaciones donde hoy la Cámara PyME ya lo ha hecho. ¡Gracias!